Partido Liberal para que vivas mejor. Porque el Llanito y Barranca Bermeja es una causa social. Este 25 de octubre, marque así en el tarjetón al Consejo de Barranca Bermeja por el Partido Liberal Colombiano, el número 9, por Arturo Rey Arias, una persona que gestiona recursos para el bienestar y progreso de nuestra comunidad. Arturo Rey Arias, número 9, Partido Liberal Colombiano.